Buenas, bienvenidos a RC Technic. Vamos a dar un paseo por la tienda y os enseñamos todo lo que tenemos. Por aquí encontramos la sección de robótica de juguetes para niños, donde podrán tomar el primer contacto con los robots y las primeras programaciones. Por aquí, si avanzamos un poquito más, ya encontramos todos los drones que tenemos desde mini drones, drones con cámara, con GPS, con cámara estabilizadora, con el gimbal... De todo un poco, desde para usuarios que empiecen hasta los más avanzados. Aquí empezamos con la sección de coches. En este caso, coches para niños, aptos para todos los terrenos. Además, súper duros y resistentes. Si seguimos, veremos ya los coches para iniciados, para niños un poquito mayores o incluso mayores, que quieran algo un poquito más avanzado, con recambios y coches ya un poquito más de esto. Entonces, si subimos un peldaño, ya tenemos los coches de gama alta con motores bruseless, algo que estaría como más avanzado. Para continuar, tenemos la sección de excavadoras, que están aquí todas las que tenemos, con de todo. Pues desde la pala, la pluma, todo, todo, el toro, todo. Hay de todo. Además, con luces, efectos de luces, efectos de sonido y con un nivel de detalle muy, muy bueno. Si ya continuamos, por aquí, veremos el resto de coches, todos los aviones, que tenemos aviones entrenadores, aviones acrobáticos, un poquito de todo. Hechos de madera de balsa, hechos de EPO, el simulador, la realidad virtual, donde aquí podemos practicar. Luego ya, entramos a la sección de robótica educativa. En este caso, somos pioneros y tenemos un poquito de todo para todas las edades. Desde los más pequeños, con órdenes muy sencillas, hasta cosas un poquito más complejas, que nos podrán entretener a todos, tanto a padres como hijos, a todo el mundo. Y además, también, tenemos toda la sección de tanques, donde encontrarás réplicas a escala de los tanques más famosos de la historia, completamente funcionales, con efectos de sonido, humo, disparan pelotas de goma. Además, también, tenemos una sección donde tenemos radiocontrol, pero de construcción. Es decir, construyes tú tu propio radiocontrol, además, siempre suelen ser más de un modelo, y que además es radiocontrol, lo podemos usar. Y la parte de experimentos, que la encontraremos por aquí, y luego la parte de accesorios y recambios. Además, nuestros técnicos, que siempre los encontraréis por aquí, os asesorarán en lo que os haga falta en todo momento. Si tenéis todas las dudas que se os ocurran, no dudéis en contactar con nosotros. Y eso es todo. Cualquier cosa, nos lo dejáis aquí abajo en los comentarios, os vamos leyendo y os contestamos vuestras dudas y os las resolvemos. Hasta luego.